El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó 200 millones de dólares a Nicaragua en el 2022 como parte de su programa temporal de apoyo ante la crisis de los combustibles. Del monto aprobado para el 31 de diciembre del año pasado, ya se habían desembolsado 45 millones de dólares, repercutiendo positiva y directamente a la población nicaragüense, pues al mitigar el alza en los precios de los combustibles, se pudo controlar el costo de los productos de la canasta básica, los servicios y transporte, dando así una mayor estabilidad financiera a la población en medio de la crisis mundial. Esta aprobación efectuada en el 2022 se suma a la conclusión de algunos proyectos de suma importancia para el BESIE, como el Hospital Departamental de Chinandega, la ampliación de carreteras, el mejoramiento y ampliación del sistema de transmisión eléctrica y proyectos de viviendas de interés social, entre otros que tienen como fin mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses y contribuir con el impulso de la competitividad de nuestro país socio fundador, destacó el presidente ejecutivo del BESIE, Dr. Dante Mossi. También en el 2022 se aprobó a Nicaragua una cooperación financiera no reembolsable de emergencia por 500 mil dólares en solidaridad con las familias nicaragüenses afectadas por los daños ocasionados por el huracán Julia y se realizaron desembolsos por las sumas de 467.7 millones, de los cuales más del 96% fueron destinados al sector público para proyectos de infraestructura productiva y para el impulso del desarrollo humano de los nicaragüenses y la infraestructura social, mientras que para el sector privado se desembolsaron 14.2 millones dirigidos a la intermediación financiera y reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. Cabe destacar que el BESIE toma las medidas correspondientes para asegurar la debida diligencia en todas las etapas de sus proyectos. En este sentido, los desembolsos se llevan a cabo de conformidad a lo establecido en las actividades de supervisión, seguimiento y control para el adecuado uso de los recursos, así como de las políticas de adquisiciones del banco que incluye la contratación de una supervisión y auditoría independiente, permitiendo un seguimiento cercano y continuo por instancias de control internas y externas. Para Noticias 12, Luisa Centeno